Música Muchas personas sufren de vértigo y usualmente ocurre cuando se suben a lugares elevados. En algunas ocasiones, estas sensaciones suelen venir acompañadas de náuseas, vómitos y malestar general. Cuando se identifique un ataque de vértigo, lo primero que debe hacerse es asegurar que la persona no realice movimientos bruscos de postura y de la cabeza, además de ayudarlo a que recostado en el suelo pueda efectuar ejercicios oculares, primero lentos y luego acelerados paulatinamente. Cuando la persona se desmaya, lo más probable es que se haya dado un golpe en la cabeza por la caída. Por eso, hay que cerciorarse si continúa respirando y en caso contrario, aplicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Música